¡Suscríbete al canal! 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 semana, se llenan las discotecas y hay plata para llenar todas las discotecas. Y si se abre otra discoteca de otras 800 personas, va a estar lleno. ¿Por qué? Para ello hay tanto dinero, pero para darle respuesta a las necesidades primarias del hogar, no hay cuando no se le da orden al gasto del presupuesto familiar, genera violencia. Ahí genera violencia. Y el reclamo de la esposa a la persona que seguramente está siempre cada ocho días o cada quince días en una discoteca gastándose lo que es la responsabilidad de la familia, eso genera violencia. Y a hoy podemos identificar muchas familias de una colonia, que no la digo por todo el respeto, cuando los hijos y los niños están aguantando hambre en la casa, los mandan a pedir dimosna y ve uno los padres de familia dentro de los bares, las tabernas y discotecas. Esa es una debilidad muy grande y es un problema nacional, es un tema y Tocancipá lo vive. ¿Por qué? Porque Tocancipá es un Colombia pequeñito, lleno de unas culturas que sobrepasan dentro de ellos los extranjeros, dos mil ochocientas personas que generan esas actuaciones de irresponsabilidad porque son culturas creadas que difícilmente se le pueden cambiar y por eso lo hablaba anteriormente, se logra con el tema de educación. Esa es la parte, la parte psicosocial. Una cosa es decirle a la persona de la calle, perdón, no bote la basura a la calle o, no la bote al piso como lo dice ahorita, no bote la basura, no desperdicie el agua, dele un buen manejo a los residuos sólidos, aproveche el espacio público como corresponde, usted lo decía, al frente de las urbanizaciones. Una hilera dentro de la vía para motocicletas y la otra para vehículos y se les ha dicho de buena forma, eso no es para parquear, ya llevamos dos meses, de buena forma, y después dicen que estamos vulnerando derechos y que estamos maltratando. Ustedes saben que si se le toca el bolsillo a un ser humano con un comparendo de novecientos mil o seiscientos mil o millón trescientos mil, creo que es el mayor de la empresa de servicios públicos, el mayor valor, ahí empieza la persona a reaccionar y a gritarme en la cara, alcalde, nosotros fuimos los que lo elegimos, nosotros le votamos a usted y mire lo que usted está haciendo con nosotros. Y la respuesta que yo les doy, ustedes me eligieron para recuperar la seguridad de esta ciudad. Y eso abarca todo lo anterior, todo lo anterior dicho. Entonces, cuando nosotros empecemos a, primero, el tema de residuos sólidos, una propuesta interesante para esos centros. El alcalde, Walfrando, con un respaldo del Honorable Consejo Municipal, toma la decisión de ubicar un lote industrial de alto impacto para construir una planta de incineración de residuos sólidos domiciliarios e industriales para evitar que se trasladen las basuras ciento cuarenta y ciento ochenta kilómetros desde donde se recolecta la basura y eso cobrarlo vía tarifa a los ciudadanos tocancipeños a los ciudadanos de Sabana Centro. Eso es seguridad. Eso es bioseguridad. Y dejar de crear un impacto ambiental que se está generando en nuestros municipios y en donde hacen los rellenos sanitarios. Ahora, cuando eso suceda, ya esa empresa, aquí está el gerente de la empresa que le pide el favor de que me acompañara, va a tener todo el tiempo, en vez de estar transportando ciento cuarenta kilómetros para enseñarle a la gente, con su equipo de trabajo y con todo lo que se llama cultura ciudadana, a darle un orden a esos procesos. Disminuye ese gasto, eso vale miles de millones en el año trasladar todas esas basuras. Hablamos de cuatrocientas cincuenta toneladas diarias en Sabana Centro. Toneladas diarias de residuos sólidos domiciliarios. Más los residuos sólidos industriales, más los lodos industriales, más un problema que está hoy resolviendo la empresa en compañía del alcalde para el buen manejo de las aguas residuales industriales. Y todo eso encierra seguridad, porque el hecho de proteger el medio ambiente, disminuir el impacto ambiental, genera seguridad. Es seguridad para una humanidad. Es disminuir el calentamiento global, afectaciones que se están generando, que los estamos viviendo, hoy lo vivimos en Tocantipá. El clima, el sol, la afectación y la falta de costumbre de recibir esos cambios de temperatura aquí en Tocantipá. Y eso es actuar en una forma responsable y segura. Para terminar la pregunta, la inversión que se hace en educación desde un jardín, desde un jardín, en la prevención que tiene que hacer una administración municipal, o sea, educar tanto al joven y prevenirlo para que en la forma que se eduque, disminuye la actuación violenta, hablemoslo así, ni siquiera delictiva, es violenta. Ustedes vieron que de aquí a que se presentó, por ejemplo, los problemas, lo hablaba el día de ayer un funcionario, un diputado, Gachanzipá sufrió un problema en el escándalo nacional, Tocantipá, retenes, se sumaron muchos menores de edad, muchos jóvenes a esas actuaciones violentas y delictivas, y se quedaron con ese tema en la cabeza. Y por eso vemos en las horas de la noche, jóvenes de 19, 20 años, niñas de 20 años, enfrentándosele a la policía en una forma agresiva y violenta porque quedaron con ese problema de esas actuaciones violentas que se vivieron a nivel nacional. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahora? Desde los planteles educativos, empezar a prevenir tanto esa actuación delictiva, orientar, capacitar a esa juventud y a esa niñez para que entiendan qué realmente es un uniformado policía, ser humano con un uniforme, con familia, que lo contratan y que su vida es y su pasión es proteger a una comunidad, no ofender ni maltratar ni abusar de la autoridad porque eso no se ve entocanticipado. Las actuaciones que se han visto y que hay quejas de la ciudadanía, yo las he presenciado como alcalde. Y es la agresividad y el irrespeto hacia el funcionario público y hacia la misma Policía Nacional. Entonces, ¿en qué se tiene que invertir? La policía tiene que buscar la manera al lado del alcalde de volverse nuevamente amigo, amiga del ciudadano. Eso es importante. Gracias. Vamos a un pequeño compromiso comercial, pero cuando regresemos tenemos información municipal y de interés general. No se desconecten. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Video llamadas para extorsionar. A través de las llamadas de números desconocidos los contactan. Al contestar aparecen en pantalla imágenes de personas teniendo relaciones sexuales o imágenes de contenido íntimo. Graban la llamada, sacan capturas de pantalla y luego viene la extorsión. Mensajes intimidantes, amenazando con publicar esas capturas de pantalla, manifestando que es un violador, pedófilo, entre otros. La seguridad en línea es una preocupación muy importante y es fundamental tomar medidas para protegerse contra posibles amenazas. El gaula de la policía le recomienda, primero, no acepte videollamadas de números desconocidos en aplicaciones de mensajería instantánea o a través de sus redes sociales. Asegúrese de conocer bien a la persona antes de aceptar cualquier interacción en línea. Configure adecuadamente la privacidad de sus redes sociales para limitar información a personas desconocidas. Si experimenta ser víctima de esta modalidad, denuncie inmediatamente ante la línea nacional 1-600. Recuerde que la educación y la conciencia son fundamentales para protegerse. Por eso informamos de estas nuevas modalidades en nuestro Instagram y Twitter. Síguenos como arroa gaulapolicía. Yo no pago, yo denuncio. Cerramos este 2023 siendo el medio de comunicación más consultado de la sabana. Y este 2024 vamos por mucho más. Recibimos el año nuevo con importantes noticias. Con los sucesos más relevantes a nivel regional y municipal. Recibiendo el reconocimiento de las autoridades. Gracias a todos ustedes por su confianza y compañía. Canal 8, siempre del lado de nuestra comunidad. A Canal 8, muchas gracias, muy amables por estar acá. Muchísimas gracias, la verdad, me llena de emoción encontrar. Muchas gracias a Canal 8 de Chía, por estar acá cubriéndonos, agradecerles mucho. Creo hubo una entrevista en el parque recién elegido como alcalde. Los colaboradores de la empresa Unicable HD se encuentran siempre debidamente identificados, documentados, carnetizados y dotados con el fin de instalar y garantizar un servicio óptimo y legal. No contrate, desconfíe y denuncie a las personas inescrupulosas quienes se están haciendo pasar por técnicos que instalan el servicio de la compañía Unicable HD. Los invitamos a visitar cada una de las oficinas administrativas que tenemos a disposición de la comunidad. Estamos ubicados en Chía, Cajicá, Cota, Zipaquirá y Tabio. Evítese dolores de cabeza, ayúdenos a prestar un buen servicio bajo la cultura de la ética, la moral y la legalidad. Para mayor información pueden visitar la página web www.unicablehd.com. Juntos combatimos la ilegalidad y la piratería. Gracias por ayudarnos a compartir esta información. Tenga en cuenta que este tipo de conductas conlleva apenas por el robo de servicios públicos. Y se podrían enfrentar hasta 72 meses de prisión y 150 salarios mínimos mensuales de multa. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. En cuanto a la información municipal y las recomendaciones durante este fin de semana, el Colegio María Auxiliadora tiene una invitación muy especial para hacernos a todos los hijos de la ciudad de la Luna. De esto se trata. Hoy nos encontramos con el señor rector Pedro Valencia de la institución educativa María Auxiliadora, una de las más queridas, recordadas y tradicionales de Chía, quienes tienen una invitación muy especial para este fin de semana. Muchas gracias, señor rector, por atendernos y bienvenido. Muchas gracias, Victoria. Pues, como siempre aquí, bienvenido al Canal 8. Estamos nosotros invitando a todas las personas del municipio a un gran concierto que vamos a realizar el día sábado, mañana 2 de marzo, con la banda considerada el año pasado como la mejor banda tributo a los Birlos. Esta banda va a venir aquí al teatro, va a estar haciendo la presentación de sus mejores canciones y vamos a disfrutar un montón allí con ellos. Claro que sí, fuera de cámaras, estamos hablando acerca de esta iniciativa tan interesante y también de la aceptación de las personas a las cuales nos encantan mucho los Birlos, cerca de 60 años. Sí, se ha hablado mucho este año de que ellos hace 60 años llegaron a América, se llama algo así como la invasión de Inglaterra, pero a nivel cultural, a nivel de música, a Estados Unidos y es un gran momento para poderlos traer a ellos acá. Para las personas que están preguntándose si estamos a tiempo, por lo que el tema es mañana, pero todavía hay boletas disponibles. Sí, hay boletas disponibles, las vamos a estar vendiendo ahí a la entrada del teatro o quien conozca a un joven del colegio, ellos se las pueden vender también. Bueno, señor rector, pues muchas gracias por esta invitación, por darnos a conocer estas iniciativas que por qué no también contribuyen a la reactivación económica y cultural del municipio de Chía, trayendo a una de las mejores bandas tributo a los Birlos. Así que los esperamos el día de mañana, 2 de marzo, a las 6 de la tarde acá en el María Auxiliadora. Sí, señora, 6 de la tarde y dispuestos a gozar. Claro que sí, señor rector, pues muchas gracias nuevamente por atendernos y muy atentos también a todo lo que ustedes nos quieran compartir, porque siguen las noticias que se tejen alrededor de la educación y este querido colegio. Sí, sigue todavía robando noticias y nosotros seguimos aquí presentes y este año más de nuestros 115 años. Y para finalizar esta misión, como es de costumbre, los dejamos con la información deportiva, pues llegaron las innovadoras canchas de pádel a MET. De esto se trata, veamos. Hoy nos encontramos desde MET, Medical Exercise and Trading, con Carlos Entrena, quien nos va a dar a conocer esas buenas noticias que se tejen alrededor, no solamente del deporte, sino también de la reactivación económica de esta hermosa región del municipio de Chía y de La Sabana. Muchas gracias, señor entrenador, por atendernos y bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Para nosotros es un placer mostrarles hoy un sueño hecho realidad. Ustedes saben que MET es una clínica de rehabilitación deportiva que llevamos ya cuatro años en Chía, que es abierta a toda la comunidad de Chía y de Centro y Sabana Norte, donde hay medicina del deporte, ortopedia, nutrición deportiva, psicología, está la escuela de gimnasia artística, están los dos laboratorios del movimiento, uno del running y uno del fitting de ciclismo, está pilates, eso existe en la vereda Samaria para todos. Y hoy tenemos algo nuevo, y es aquí mismo en la vereda Samaria también, y es MET Paddle. MET Paddle Chía ya es una realidad, entonces no solamente tenemos lo que hemos venido hablando, sino ahora tenemos un deporte muy interesante, abierto a la comunidad, que es el pádel. Claro que sí, hablemos un poquito en referencia a este deporte nuevo, innovador, pero que seguramente tiene bastantes metas y proyecciones para conquistar los corazones de todos los deportistas y los habitantes de Cundinamarca. Claro que sí, es un deporte que igual no es nuevo, en la historia del deporte tiene más de 50 años, pero ha llegado a Colombia como un boom dentro de los deportes de raqueta. Y es un deporte que se juega en unas instalaciones donde, ustedes las pueden ver acá, hay unos vidrios, unas mallas, tienen la malla como del tenis, tiene la T como del tenis, se saca igual, 15-0, 30-0, 40-0, es como se lleva la nomenclatura. Y terminamos con el game, hay que aprender a jugar con el rebote hacia el vidrio, para devolver la bola. Es un deporte que, aunque es de raqueta, tiene algo como del tenis, con algo como el squash, pero es un deporte muy fácil de aprender. Y algo muy interesante que quiero contarles a toda la comunidad de Chía y a todos los del municipio, es que es un deporte de familia. O sea, es un deporte que no es tan difícil de aprender, donde pueden jugar papá, mamá, los hijos, donde podemos hacer algo social, para hacer algo divertido. Y ya lo tenemos acá en Chía. Entonces, está para todos ustedes, MedPadel, MedChía. ¿De dónde nace esta iniciativa de traer este deporte? Acá al municipio de Chía. Y, bueno, como usted bien lo refiere, no tiene edad, no tiene límite también para compartir con familiares, con amigos. Nosotros estamos en el mundo del deporte. Yo soy fisioterapeuta, especialista en rehabilitación deportiva. Llevo más de 25 años en el mundo del deporte, con ciclismo, con fútbol, con Selección Colombia, con manejamos el equipo de los actores. Toda la gente del municipio de Chía y de otros municipios vienen a hacer los procesos médicos y de diagnóstico, de rehabilitación deportiva. Y también tenemos todo lo de entrenamiento, lo de entrenamiento que hace parte de Med. Y eso es un deporte que era novedoso, ya estaba llegando a Colombia y quisimos traerlo a esta región. Porque es un deporte diferente, muy fácil, y es un deporte que, como yo te decía, hay que enfocarnos en lo que queremos todos, hacer ejercicio, actividad física del deporte, que es lo que buscamos nosotros con Med, salud. Entonces, por eso traímos este deporte a nuestro municipio. Es importante también mencionar los entrenadores, el equipo de profesionales que está a disposición de toda la comunidad que está interesada en adquirir estas nuevas habilidades. Sí, claro, tenemos, como les decía, al pertenecer a Med Paddle, al club, tenemos medicina del deporte, tenemos la ortopedia, la nutrición, la psicología, la fisioterapia, tenemos entrenadores, vamos a tener clases para los niños en todo lo de formación, para los adultos, vamos a tener clínicas. Anoche tuvimos acá algo interesantísimo, hicimos un torneo que se llama Americano, vino gente de la comunidad, jugamos más o menos tres horas pádel. Es un deporte que no solamente es de un género, pueden venir cualquier persona de cualquier género, se juegan mixtos, siempre se juega de a dos, se juega dobles, se juega de parejas contra otra pareja. Es muy raro verlo jugar en sencillos, como pasa en el tenis, este es más el juego de parejas. Entonces, es un deporte que aquí en Med tenemos, no solamente las ciencias aplicadas al deporte, sino el entrenamiento y la perfección de este deporte en el tiempo. También vamos a tener acá venta de elementos, entonces las palas, tenemos las pelotas, tenemos el grip, tenemos la ropa, los tenis, los zapatos que se utilizan para el padre. Entonces, también tenemos la posibilidad de tener para la comunidad del municipio los implementos necesarios. Si no los tienen, no pasa nada. Aquí se los alquilamos, aquí tenemos las palas para alquilarlas, para que vengan y prueben. Entonces, no es que no tengo raqueta y no puedo jugar pádel. No, aquí alquilamos la raqueta para que ellos puedan jugar pádel. Pero que si fuera de cámaras, estábamos hablando acerca de su trayectoria, experiencia y hoja de vida. Ampliémoslo un poquito a todos los televidentes. Ya, como les decía y les dije anteriormente, tengo más de 25 años en el mundo del deporte. Soy docente universitario, tanto en medicina, fisioterapia, incluso doy clases acá en la Universidad de La Sabana. Aquí hay prácticas de otras universidades también. También hace, trabaja con Santa Fe, con los equipos de alto rendimiento, en MED ahorita cuando la lesión de Egan, de Nairo, todos los ciclistas vienen a hacer sus procesos de rehabilitación acá. Todos los deportistas del Instituto de Proyección también vienen a hacer sus procesos de rehabilitación acá en MED Chía. Con selección de fútbol de mayores ya llevo 14 años, con las divisiones menores también, no solamente con estos deportes, sino también el tenis. Yo hice parte por muchos años, casi ocho años del equipo de Copa Davis, de la parte médica. Ahorita acabamos de cubrir los torneos profesionales que se hicieron acá, el que se hizo acá muy cerca al municipio de Chía, un torneo profesional ATP de tenis. Ahorita vienen, entonces estamos muy metidos en el deporte desde la parte médica. Ese es el apoyo de nosotros a la parte médica y hoy MED para el Chía, pues tiene todo ese apoyo médico a todos los que vengan a practicar y hacer este hermoso deporte. Claro que sí, que mejor que dejar este deporte en manos de profesionales. Aquí los esperamos. Edmett, muchas gracias por atendernos y bienvenidos también a todo lo que ustedes nos quieran compartir de este innovador deporte que seguramente va a traspasar las fronteras de Chía. Así es, bienvenidos todos y como siempre decimos el eslogan de nosotros, MED es la casa de todos. Hola, voy a mostrarles qué implementos necesitamos para el pádel. Esta es la famosa pala, hay de diferentes clases, de diferentes colores, precios, sabores, pero lo importante es que aquí en MED la tenemos para alquilarla, para que usted pueda jugar sin ningún problema. Este es uno de los elementos o implementos que se utilizan en el pádel. Las pelotas de pádel, muy parecidas a las pelotas de tenis, son de pádel que también se utilizan porque con eso es el implemento que se juega, el pádel. Subadera, pantaloneta, unos tenis, hay tenis para pádel, pero podemos utilizar unos tenis que son los únicos que se pueden utilizar para tenis, para jugar el tenis, no los torretines de fútbol 5, porque muchas veces ven que hay un tapete y el torretín no se puede utilizar en este tipo de deporte. Es un deporte, como ustedes lo ven, tiene una malla, tiene un cuadro como el de tenis, donde se saca cruzado, donde se cuenta de la misma forma, 15-0, 30-0, 40-0, game, se juega set, como lo podemos ver en los torneos de tenis, exactamente 6-1, 6-2, se juega cuando hay empate de set, se juega el match tie break, o sea, ahí es muy parecido al tenis, pero yo puedo, de una u otra forma, utilizar los vidrios también como una herramienta para la evolución de la bola. La bola solamente debe picar una vez, el doble bote es bola mala, y también especificaciones que cuando estén acá, se las vamos a dar mucho más específicas, para que aprendan el reglamento del pádel, pero es un deporte supremamente fácil. Los invitamos para que a continuación, sintonicen en la parrilla de programación del Canal 8, el especial que se realizó en Tocanticipa, Cundinamarca, frente a los primeros 60 días de gobierno. También para que sintonicen el resumen de las noticias, más importantes durante este fin de semana, para que visiten nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Canal 8, en la cuenta de X e Instagram como arroba canal 8 regional, en YouTube como canal 8. En nombre de todo el equipo, esperamos que tengan un fin de semana lleno de muy, pero muy buenas noticias, un abrazo fuerte y que Dios los bendiga.